El hospital traumatológico Darío Contreras aseguró que ya está preparado para atender cualquier eventualidad durante la Semana Santa. Para tales fines, reforzó el personal médico y de seguridad, así como los insumos y medicamentos. Ahora mismo ya las cirugías que se consideran electivas, es decir, el paciente que viene de su casa a operarse, esas cirugías han sido suspendidas momentáneamente y solamente estamos trabajando con los pacientes que están ingresados y que ameritan cirugía con el objetivo de ir desocupando camas para que cuando ya llegue el asueto de Semana Santa, que como les digo comienza el jueves al mediodía, nosotros tenemos suficiente cama disponible para los casos, la eventualidad que van a ir aconteciendo. Indicó que ya recibió de parte de Promesecal la donación de medicamentos que reciben para Semana Santa.